Hola, buenas tardes, me llamo David, soy estudiante de Salesia Mosca-Gabanchel y estoy estudiando el ciclo formativo de grado superior de eficiencia energética, energía solar y térmica. Y hoy vamos a hablar de los inversores. Para empezar, lo que hay que saber es que un inversor es un aparato eléctrico que nos va a servir para transformar la tensión, pero podemos ver en este vídeo que lo podemos utilizar para muchísimas más utilidades. Para empezar, lo que debemos distinguir es inversores normales de los inversores híbridos. Y yo os voy a hablar sobre todo de los inversores híbridos, que hay dos tipos. Los inversores on-grid, que las siglas un poquito que a lo mejor podremos ver más, es AC-Coplin. Y los inversores cargadores off-grid, que sus siglas son DC-Coplin. Los AC-Coplin son un poquito los más caros, pero son los que la gente utiliza más para las casas. ¿Por qué? Porque son capaces de funcionar inyectando electricidad a la red cuando la demanda supere la producción de los paneles y que pueden trabajar en isla. Trabajar en isla significa que si hay una avería o estando de mantenimiento en la línea general de alimentación, colocará el inversor como si fuese un interruptor, cerrará esa línea y así pues evitamos enviarle voltaje al operario que esté trabajando. Y luego tendremos los inversores cargadores off-grid, los DC-Coplin, que son más baratos, pero ellos no pueden conectar la tensión de la red y la tensión de los paneles que tengamos. Simplemente o están funcionando los paneles cargando baterías o cargando nuestros electrodomésticos o viene toda la tensión de la red. Por eso son más baratos porque no tienen la capacidad de trabajar con dos tensiones a la vez. Y ahora, una vez que ya sabemos los dos tipos de inversores híbridos que hay en el mercado, os voy a enseñar este folleto de Mercasol que es bastante interesante porque trata de un proyecto que es para generador eólico y a la vez solar. O sea que en el propio inversor podremos trabajar con energía solar, energía eólica y todo a la vez. Pero como el principal motivo de este trabajo era diseñar o enseñar cómo se diseña una instalación eólica solar, pues os voy a enseñar cómo Mercasol lo hace. Que la verdad que ellos mismos tampoco lo explican mucho, pero bueno. Como podréis ver, ellos nos ponen, se eligen instalar los paneles solares al mismo tiempo que la turbina, que la turbina es la energía eólica, la relación entre la potencia solar y la eólica necesaria será de uno por cada tres, o sea, por cada vatio eólico habrá que instalar tres solares. Y a lo mejor nos preguntaremos por qué tan poco. Yo he estado mirando en internet y los aerogeneradores que venden son de unos 1500 vatios, o sea que es poquita potencia relacionada con los paneles que puedes montar muchísimos. Así que yo imagino que lo que hace muchísima gente en las instalaciones híbridas, que utiliza el solar por la mañana y luego el eólico, sobre todo para cuando hay nubes o cuando es de noche, o sea que es un sistema más bien de apoyo. Y como podremos ver en esta configuración, que seguimos en el folleto de Mercasol, aquí tenemos nuestra turbina eólica y aquí tenemos nuestro panel solar. Cada uno ya tiene su propio regulador, la turbina por regla general trae el suyo propio y los paneles solares tendrían aquí su regulador. Van a un controlador de carga y de este controlador de carga ya manda los 12 voltios o los 24 voltios que deberían de ser para las baterías, para cargarlas o no cargarlas cuando ya estén cargadas, que eso lo explicaremos más tarde. Y cuando ya estén ya todas listas, van al inversor y el inversor lo convierte a 230 y el 230 lo manda hacia nuestras cargas de potencia, bueno, nuestra carga de energía, perdón. Y aquí os vengo a enseñar el controlador de carga que habíamos hablado antes, que viene del generador y de la solar y viene para acá. En el esquema, decía, como si hubiese dos controladores, pero en realidad suele haber uno o vamos, lo que queramos instalar. Como podréis ver aquí, os voy a explicar un poquito todo lo que es. Este es el número uno, es voltaje de salida del panel en tiempo real y si no hay nada conectado, pues pondrá 0, 0, o sea, si no hay ningún panel conectado. El voltaje de salida del aerogenerador, si lo tenemos funcionando, el voltaje del banco de baterías, que es importante para saber si nuestras baterías están cargadas o no. El número cuatro es la carga que está suministrando la controladora al banco de baterías en tiempo real, o sea, si está conectada la solar y la eólica, pues se va poniendo cuando le están metiendo. Y luego tenemos, a ver, y luego pone aquí, nos muestra la lectura si la energía generada es menor de 0,8, o sea, que si realmente no le están inyectando corriente, pues no te va a mostrar nada. Y luego, como podemos ver, tenemos la número cinco, que es esta, que es como una barra, en la que podemos ver un poquito en más tiempo real cómo se van cargando las baterías. Y luego, tenemos aquí, del número seis, que es el voltaje que podremos tener, que puede tener tres estados. Y el estado de las baterías, pues nos lo indicará aquí, en el punto seis, que según el intermitente, el LED parpadea muy rápido, significa que la batería está a punto de acabarse, y entonces tenemos que desconectar aparatos, porque si no, la batería se nos va a descargar entera, y entonces se nos va a fastidiar bastante. Y tendremos, si el intermitente es más despacito, entonces la batería significa que está casi cargada. Y si la batería está totalmente cargada, el LED le tendremos encendido fijo. Y luego tendremos el LED número siete, que le tendremos aquí, que según como esté conectado, podremos ver nuestros generadores. Si está funcionando, no, si está en verde, significa que el aerogenerador está funcionando. Si está en rojo, significa que las placas funcionan. Y si está en naranja, significa que la eólica y la solar, perdón, está funcionando a la vez. No inyectan tensión, porque ya estaríamos hablando de una casa en la que no tiene inyección a la red eléctrica, en plan que no vamos a inyectar nosotros a la red. Si no es una casa que está en aislada, porque si estuviese conectado a la red, pues el aerogenerador estaría funcionando todo el rato, inyectando electricidad a la red, para luego por la noche poder nosotros consumir esa energía. Gracias por ver el video.